¿Qué? 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 ¡Queda usted detenida! ¡Oh! ¿Por qué soy una mujer? ¿Quién espada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me salgo desde tu casa! ¡No! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Aaah! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Levanta! No me puedo arriesgar más, el otro día que hice me pilla. Se oye mucho el llanto de los niños. ¿Quién decide que esa familia sea pobre? ¡La gente se está muriendo! ¡Doña Elena, míreme a los ojos! ¡Doña Elena! ¿Quién? Él... ¡Leolanta! Catarina, hija de la familia menos. Chafa Espera. Ahora hija de la familia menos. Maximiliano Escocosca. Nuevo nombre será Jan Dubosque. ¡Volvola! Tus padres de acogida se llamarán Teresa y Ester. Janus Korne. Papá, por favor, ayúdame a que no los encuentre.